Preselección del órgano judicial, hoy estamos preparados todos los técnicos, también los integrantes de la Comisión Mixta de Justicia Rural, donde vamos a llevar adelante con mucha responsabilidad y mucha, mucha disciplina para que no tengamos problemas. Especialmente queremos cumplir la Ley 1579, Ley Transitoria para la Selección y Designación del o el Fiscal General del Estado. Hay 13 etapas y donde tenemos que cumplir, ya estamos en segunda etapa, en todas las etapas nosotros vamos a estar informando en el momento que corresponde. Hoy estamos dando inicio, etapa de presentación de postulaciones. Queremos que todos los profesionales se animen a presentarse para ser el Fiscal o el Fiscal General del Estado. De título de provisión nacional, tener formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales de derechos constitucionales, no contar con sanción de destitución del Consejo de la Maestratura ni por la Fiscalía General del Estado, no haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la Comisión de Delitos contra la Unidad del Estado, no haber patrocinado procesos de entrega o enalienación de recursos naturales o del patrimonio nacional. Nueve, tenemos propuestas del plan de trabajo. Esas son las propuestas de los 19 requisitos que deben cumplir todos los postulantes que quieran presentarse para el Fiscal General del Estado. Únicamente, damos inicio el día de hoy ya con la recepción de todos los postulantes en este caso, de la documentación para este cambio tan importante como es el tema de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, damos la invitación correspondiente a todos nuestros profesionales, hombres y mujeres, para que se puedan postular a este cambio.